Hola, soy Melisa, soy enfermera, trabajo desde hace dos años aquí en Quirón Salud. Yo soy María Ángeles, soy enfermera, trabajo en Quirón desde 1978, camino de 44 años. Bueno, desde muy pequeña me gusta mucho el empatizar, el cuidar de las personas. Es algo, no sé, motivacional que a uno le nace. Yo también desde jovencita ya me gustaba lo que era el tema de cuidar enfermo y empecé estudiando auxiliar hasta que luego he decidido hacer enfermería. Yo cuando empecé ya se hacía lo que se llamaba ATS, ayudante técnico sanitario. Y luego ya en el año 80 tuvimos que hacer la convalización para poder ser ya diplomados en enfermería. Bueno, yo empecé en el 2016, bueno, ya se llamaba lo de DUE, diplomado universitario en enfermería. Yo estudié tres años, en mi época solo era tres años porque no era a nivel universitario, por eso se tuvo que hacer la convalización. Yo cuatro años. Uy, mucho, mucho, porque en esta profesión tienes que estar cada día al tanto de todas las nuevas tecnologías, avances, tanto por parte de medicina como de quirófano, como de tratamientos. Con lo cual tienes que estar cada día al aguay, como digo yo, y tener las orejas bien puestas y los ojos bien abiertos. Yo siempre, y ella ya lo sabe, que siempre les digo que tienen que preguntar, porque nunca salen de las universidades aprendiendo todo. Que yo, con los años que llevo, todavía también estoy aprendiendo. Con lo cual siempre tienen que estar preguntando a cualquiera, a la persona que tengan al lado, al médico, al farmacéutico, al superior, a la supervisora, y que nunca vayan con el ego muy subido. Exacto. Sí, es lo que mucho dice María Ángeles, y sobre todo, es lo que he cogido yo de ella, el preguntar, no quedarse con la duda, sobre todo. Pues, el cuidar, como ya le he dicho, de las personas, escucharlas, sobre todo sentir lo que ellos piensan o sienten. Tienes que ser muy empático, y tienes que pensar, te tienes que poner en su piel. Y tienes, a veces yo les digo a mis compañeras, o eso, digo, pensar que es vuestro padre, o es vuestra madre, es una cosa de que, bueno, yo pienso que también mi profesión es vocacional, para mí. Quizás ahora ya no sea esa palabra tan moderna decirlo, pero para mí es vocacional. Bueno, la verdad es que nosotros trabajamos mucho en equipo, contamos siempre con la colaboración de todas, sobre todo con las auxiliares, que siempre nos dan apoyo, nos ayudan siempre en todo momento. Al estar en un equipo, pues, si tienes algún problema, hasta incluso después, en el WhatsApp nos estamos comunicando, ¿qué te parece esto? Mira, he sufrido, estoy todavía en casa y estoy pensando, ¿cómo habrá pasado la noche aquel enfermo? Pero bueno, esto nos ayuda a descargar esas emociones que se nos quedan dentro. Bueno, a veces hacemos de psicólogo, a veces hacemos hasta de padre o de madre, porque no tienen acompañantes, y tenemos que hacer, o de hijos, porque no tienen gente alrededor, y tienes que estar al cuidado de ellos. O como un amigo, sobre todo, escuchar. Yo, tal como estamos ahora, trabajando en el equipo que estoy con ellas, estaría la madre tranquila de dejarlas, porque son un equipo fabuloso, y además sé que adoran su profesión, y es lo que dice ella, trabajamos en equipo, tanto enfermería con auxiliares, como auxiliares con enfermería, y esto es importante.